Aquí Aquí Entre tu boca y tu cabello estoy abrazando el infinito Hasta el silencio Habla y canta Tu presencia Déjame vivir Aún cerca de ti Porque a mi mente llevo mil recuerdos Cuarto mil encuentros con tu corazón Déjame sentir cada día así Yo no busco sueños Porque ningún sueño puede ser más dulce que tu realidad Aquí Háblame toda la noche Me quedaría toda la vida escuchando Aquí Háblame de cuando ríes Y cuéntame de cuando subes amando No demores Y te estoy esperando Háblame de cuando subes amando Hago mil recuerdos Guardo mil encuentros con tu corazón Háblame de cuando subes amando Déjame sentir cada día así No demores No demores si te estoy esperando Háblame de cuando subes amando Háblame de cuando subes amando Aquí Háblame de cuando subes amando Aquí Háblame de cuando subes amando Háblame de cuando subes amando Aquí Háblame de cuando subes amando Háblame de cuando subes amando Háblame de cuando subes amando